Y ante este pronóstico, Protección Civil emitió un aviso de alerta por el ingreso de vientos y las bajas temperaturas. Instó a las autoridades departamentales y municipales a estar alerta ante posibles eventualidades. Además, pidieron a la población precaución y acatar las recomendaciones emitidas por los expertos. Tenemos en pantalla parte de las recomendaciones que ha emitido Protección Civil. Por ejemplo, evitar hacer fogatas, cocinar con leña al aire libre o quemar basura. Además, las quemas agrícolas continúan prohibidas. Aléjese de zonas de peligro como ventanas, láminas inestables, árboles y vallas publicitarias. Además, recuerde abrigarse adecuadamente ante los vientos y las bajas temperaturas. Parte de las recomendaciones que han dado las autoridades de Protección Civil.